Nada más y caballeros, una noticia que no esperábamos y es extraordinariamente buena y eso sí se lo vamos a aplaudir a AMD. Acaban de anunciar por parte de la cuenta oficial de AMD en Reddit que sí van a estar dando soporte a viejas tarjetas madre. Esto para la actualización a la siguiente generación de procesadores y estamos hablando de las tarjetas madre B450 y X470. Es una noticia que nos llega en un momento donde había habido mal manejo de información por parte de la marca y genuinamente estoy ultra sorprendido que lo hayan hecho rapidísimo. Entonces ellos explicaron el por qué decidieron quitar el soporte, cosa que hacía mucha falta que lo explicaran y también qué es lo que esperan de lo que viene. ¿Y acaso me estás diciendo Pollo que este es un video tuyo donde vas a leer un texto? Así es. Eso también hay que tener en cuenta que ellos mismos están diciendo, cosa que los fanboys estaban defendiendo a más no poder. No, es que ellos se comprometieron a que a lo largo de todo 2020 se iba a estar teniendo soporte para estos procesadores. Y ellos mismos aceptaron que faltaron a su palabra aquí en este post. Así que es muy importante que esos fanatismos se dejen de lado y que se deba de juzgar a las empresas como tal. Ahora, si voy a decir algo que tengo que comentar, esto es un precedente magnífico para AMD que también ponen apuros la manera en la cual se comunican las cosas por parte de Intel o a lo mejor también Nvidia. Así que la respuesta súper rápida, fue casi menos de una semana, ¿verdad? Fue casi menos de una semana. Una semana de respuesta para organizar todo es de aplaudirles. Sí es de aplaudirles. Entonces aquí vamos a retomar varias cosas que estaban diciendo en el texto. Y aquí comentan que a lo largo de la semana pasada estuvimos monitoreando de cerca la retroalimentación en las noticias. Vimos todos los videos, menos los de Tortilla Squad. Leímos todos los comentarios y todos los tweets. Escuchamos que muchos querían una actualización con un camino más largo. Y escuchamos lo que dijeron al respecto de B450 y X470. Ojo ahí, nada más son estos chipsets los que se van a estar actualizando, ninguna otra. Así que todos aquellos que estaban diciendo de la serie A, olvídense, esto no va a pasar. Eso nada más se les va a dar la actualización y el soporte para estos chipsets a lo largo de 7 pasos que nos van a estar diciendo. Que no va a ser tan amigable tampoco, pero al menos va a estar la opción. Nuestra experiencia ha sido que actualizaciones a gran escala de los BIOS pueden ser difíciles y confusas especialmente mientras los procesadores salen y entran de las listas de soporte. Obviamente, pues es muy difícil. Eso es uno de los principales problemas de tener un socket tan longevo. Mientras que la comunidad de los clientes con socket AM4 ha crecido a lo largo de estos tres años. Nuestra intención era actualizar de una manera en la cual ustedes pudieran tener de manera más segura su experiencia para estar haciendo esto para la mayor parte de los usuarios. Sin embargo, escuchamos fuerte y claro lo que ustedes estaban diciendo. Así que, bien, sí, el equipo estuvo evaluando todas las dificultades técnicas y decidimos cambiar la ruta. Como resultado, hemos actualizado y hemos propuesto el camino de actualización para B450 y X470. Que tendrán soporte para Zen 3, esta arquitectura. Esta decisión es muy fresca, o sea, apenas la acaban de tomar básicamente, pero es positivo. Pero aquí está más o menos cómo va a ser el camino para actualizar. Y aquí, por favor, pongan mucha atención porque no va a ser tan, tan fácil. Y esto es, les digo, es una extraordinaria noticia para todos, pero no va a ser una buena noticia para los ingenieros que se tienen que estar metiendo en los vallos. Y ojo ahí, porque muchas de las compañías de ISOs MSI, ASRock, todos ellos Gigabyte. Hay veces que nada más tienen un ingeniero para ver, es en serio, en toda la marca, un ingeniero nada más para ver este tema. Así que, pobrecitos, sí les va a costar trabajo. Pero, bueno, lo que dicen de las actualizaciones, ¿cuáles procesadores van a quedar fuera? Que yo creo que deberían de dejar la mayor cantidad de procesadores fuera. Al menos de la mitad de vida de la serie 2000 deberían de dejar todo para afuera. No tiene sentido que lo estén soportando, es que no tiene sentido tener procesadores tan viejos en tarjetas madres nuevas. Pero, bueno, son siete puntos, muchachos. Muy bien, primer punto. Desarrollaremos y permitiremos que nuestros partners de tarjetas de video les estemos dando el código para los procesadores basados en Zen 3. En BIOS es beta que van a estar saliendo para B450 y X470. Segundo punto, estas actualizaciones de BIOS opcionales deshabilitarán mucho soporte para procesadores ya antiguos para hacer espacio en esa ROM que necesitamos. Tercer punto, los BIOS que van a ser seleccionados se hará de una manera más fácil, pero será un camino de no retorno. Al momento de que lo flashees, ya no lo vas a poder flashear de vuelta para soportar esos procesadores viejos. Cuarto punto, para reducir las confusiones. Nuestra intención es ofrecer la descarga a estos BIOS para los clientes que hayan sido verificados, que tengan estas tarjetas madre con estas características y que hayan comprado un procesador Zen 3. Esto nos ayudará a asegurarnos que nuestros clientes tienen un procesador con el cual deban debutear mientras estén haciendo el flasheo de BIOS, minimizando el riesgo que un usuario tenga una situación de no arranque. Esto sí quiero hacer un punto porque este es el punto más difícil para AMD. Linus en el One Show cuando criticó lo que pasó con AMD, él dijo que si no hubiera tenido un procesador a la mano, bueno 20 minutos lejos de su lugar de trabajo, no hubiera podido actualizar su computadora que estaba haciendo para, creo que era algo de realidad virtual. Y él dijo que esta es una experiencia al usuario mala o no óptima. Así que, bueno, entonces están bien al pendiente de que no muchos usuarios podrían tener este problema. Quinto punto, la disponibilidad de las actualizaciones de BIOS estarán variando y no coincidirán, ojo aquí, no coincidirán con la disponibilidad de los primeros procesadores basados en Zen 3. O sea, va a salir Zen 3, pero no es 100% comprobado que estos BIOS van a estar disponibles. Sexto punto, este es el camino final. O sea, básicamente te están diciendo, esta es la última actualización que va a haber para tarjetas de la serie 400. Cualquier actualización arriba de Zen 3 va a requerir una motherboard. Esto es lo que se les debe de aplaudir porque finalmente están siendo claros en la información. Les están diciendo a ustedes que es la última actualización que van a poder hacer con esa tarjeta madre porque para la siguiente, a pesar de que tengan el mismo socket, van a tener que actualizar la motherboard. Punto número 7. AMD sigue recomendando a sus clientes que elijan una tarjeta madre AMD 500 para el mejor desempeño y características que van a soportar estos nuevos procesadores. Ellos mismos comentan, aquí hay muchos detalles para estar ajustando, pero ya tenemos la planeación en pie. Y mientras que nos acercamos al lanzamiento de este camino de actualizaciones, deberías de esperar otro tipo de blog como este para proveerles los detalles que faltan y cómo hacer, una guía de cómo hacer esta actualización. En el CES 2017 AMD hizo un compromiso. Íbamos a soportar el socket AM4 hasta 2020. Eso es lo que yo les comentaba. Ellos mismos aceptaron que ellos dijeron esa información. Entonces no nada más hay excusas de parte de los fanboys para estar defendiendo esta marca. Ellos saben que estuvo mal esto y les ha servido como una retroalimentación buena y me da muchísimo gusto que hayan aceptado todas las críticas que se le hicieron por parte de todos los canales porque fue una voz unificada. Realmente es de las pocas ocasiones en las que veo al Internet organizado para hacer algo. Así que es una noticia muy, muy buena. Pero yo tengo una duda. ¿Cómo va a ser la elegibilidad y cómo el usuario le va a demostrar a AMD que él tiene una tarjeta madre con chipset serie 400 y que ya compró el CEN3? ¿A dónde se va a ir esa información? ¿Por medio de dónde? ¿Van a tener que tener personal respondiendo todos los correos? ¿Respondiendo todas las cosas? ¿Cómo va a ser ese intercambio? Porque como están diciendo, los BIOS es nada más van a ser para gente que compruebe que realmente hizo esas dos compras. La tarjeta madre y el procesador. Es lo único que yo me quedo de duda. Y sin lugar a dudas, yo no entiendo por qué siguen soportando procesadores de primera generación en las nuevas tarjetas de video. Pero eso ya es cuestión de ellos. Y se han topado con una pared del por qué un socket, a pesar de que el socket esté presente ahí, del por qué no se pueden hacer tanto estas actualizaciones. Puntos positivos. Aceptaron el error. Están enmendando las cosas. Y se acaban de dar cuenta que no es nada más quitar el soporte de la noche a la mañana como le pasó en esta ocasión. Porque el jefe de marketing global se enteró un día antes de esta decisión. Todavía falta que también arreglen y estén limando asperezas con las distintas compañías. Como por ejemplo MSI que se metió en un problema por estar diciendo eso. De que iban a soportar nuevos procesadores cuando en realidad les dijeron que no. Entonces ya al menos MSI ya se quitó de eso. Y también yo entendería el por qué ASUS no ha liberado nuevas versiones para estos BIOS. Así que, bueno, falta que mejoren su comunicación con sus propios partners. Y esperemos que esta situación se solucione. Porque si fue muy mencionado en la industria, de hecho con gente que tiene acceso a tener comunicación directa con los ingenieros de desarrollo de las marcas, de todas las marcas que existen en el mercado, que hay una desconfianza a la comunicación de AMD. Así que esperamos que esto se solucione. Porque al final de cuentas, si ustedes están seleccionando este producto, se merecen un respeto por la inversión que ustedes hicieron y que se les cumplan las promesas. 2020 termina hasta el 31. ¿Cuántos días tiene diciembre? Bueno, 30 a 31 de diciembre de este año. No es a mitad, no es a tres cuartos, ni nada por el estilo. Es todo el año. Y hay que cumplir esas promesas. Cosa que, les digo, a mí me dio muchísimo gusto ver esta información. Pero, todavía, espérense porque parece ser que sí van a tener ciertos retos para hacerlo y cuando salgan los procesadores, no salgan corriendo a comprar el procesador. Espérense a que el fabricante de su tarjeta esté sacando la disponibilidad de BIOS. Y ahí también va a haber otro detalle de comunicación. ¿A qué marcas se les van a entregar primero? Va a ser al unísono y las marcas también se tienen que organizar para probarlo y decir explícitamente cuándo va a estar ese soporte. Porque no el hecho de que los tengan al mismo tiempo todos significa que todos lo van a sacar al mismo tiempo. Así que, paciencia, mucha paciencia. Y a todos aquellos que sí se quejaron, que no nada más defendieron a la marca, pero que sí se quejaron, sí fueron a las redes sociales a hacer valer su voz, valió la pena. Valió la pena y genial. Ahí yo sí les aplaudo a AMD que lo hayan hecho, pero la verdad es que sí hace falta mejorar esa comunicación con sus partners y con sus fans. Un trago bastante dulce, a pesar de que hemos tenido noticias difíciles en estos meses. Pero ya sabes que espero que este video te haya servido, gustado, informado. Y ya sabes que tienes también varias maneras de estarnos apoyando, comprando con el link de Amazon que está ahí abajo en la descripción, usando nuestro código de G2A, rentando un servidor de videojuegos o uniéndote a nuestro Patreon. Sin más, por el momento se despide de ustedes Gaby, detrás de Cámara y Edición, y el señor Pollo aquí. Bien, AMD. Bien. Nos vemos a la que sigue. Bye, bye.